En México, los padecimientos cardiovasculares y la diabetes son las dos primeras causas de muerte por enfermedad. Esto se debe a que los diabéticos tienen el doble de posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país hubo 156.041 enfermos del corazón que murieron el año pasado y 104.354 que lo hicieron por diabetes. En el marco del Día Mundial del Corazón, los cardiólogos hacen un llamado especial a quienes viven con diabetes, particularmente quienes no se encuentran en control, ya que las probabilidades de desarrollar una complicación como un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca son dos veces más altas que las de alguien que no tiene diabetes. El presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología AC, Marco Antonio Alcocer Gamba, agrega. México está en el lugar número seis de las personas que en el 2019 y las expectativas es que será, seguirá siendo uno de los problemas por tener la mayor cantidad de diabéticos en la población mexicana en nuestro país, ¿no? Ocupando el sexto lugar como lo ven en esta diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que causa la muerte de los pacientes con diabetes? Bueno, pues les mencionaba en esta diapositiva que prácticamente dos terceras partes tienen que ver con problemas de arterias. Enfermedad coronaria, cerebrovascular o enfermedad vascular periférica son las que principalmente van a ocasionar la muerte de los diabéticos. Y de ahí, ¿por qué es tan importante la asociación de pensar en la enfermedad del corazón y la diabetes? El 80% de las muertes derivadas de padecimientos cardíacos podrían evitarse con cambios significativos en la alimentación habitual y en el estilo de vida. Enfermedades como la diabetes pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades del corazón, por lo que es importante que se atiendan las comorbilidades, advirtió el especialista. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.